qué tal amigos de net trainers este es un laboratorio de redes inalámbricas en el emulador nsp de huawei ha sido un tiempo atrás que ya lo habíamos hecho pero lo que pasa es que ahora lo actualizamos para el nueva versión del controlador wireless porque ahora soporta la interfaz gráfica entonces básicamente muchas de esas cosas que antes teníamos que realizar sí o sí vía comandería en el controlador ahora se pueden realizar con el gestor gráfico en donde obviamente para conectarnos a ese gestor gráfico tenemos que engancharle una interfaz loopback de nuestro computador y por ahí lo ingresamos ya les mostré en otro vídeo que básicamente conectamos a cualquier puerta del controlador una de estas nueve citas como conectores que lo asociamos a una interfaz loopback le damos una ip a la puerta en este caso como la puerta física no soporta una ip sino que creamos una interfaz vlan if asociada a la interfaz vlan 1 a la vlan 1 normalmente esta puerta está en la vlan 1 entonces lo asociamos a la vlan 1 y por ahí le damos una ip del mismo rango a la loopback de nuestro computador no sé con eso nosotros podemos ingresar en el controlador para crear básicamente la mayoría de las cosas que se pueden hacer en este laboratorio este es un laboratorio del modo directo por ahí en otro laboratorio anterior les había indicado que al parecer teníamos un pequeño problema con el modo directo y siempre funcionaba el modo túnel bueno la cosa es que no sea el modo directo también opera bien entonces dentro de lo que es la configuración básicamente los en las configuraciones no cierto del controlador tenemos una vlan que es la que vamos a usar para el servicio cap web que es la vlan if 100 que ya está creada generalmente las interfaces vlan las creamos a comando y la autenticación de los access points va a ser por macadres después no cierto tenemos bueno las interfaces las físicas pueden ser lógicas o en este caso no hay lógica pero porque son aparte las vlan if y después eth trunk que tampoco hay en este momento en el controlador en la parte del ap config tenemos el grupo en este caso creamos un grupo que se llama wlan ap group y tenemos los access point que son los que están en los que creamos acá no cierto con el emulador y que los registramos acá la macadres registramos la macadres para que puedan para que pudiéramos para que pudieran registrarse todas esas labores se hacen derechamente acá y después también creación de los ssid que eso se hace acá en fast config ap consideramos el grupo que estamos solicitando y dentro de los ssid creamos uno que es el wlan corporativa y otro que es el wlan invitado todos son de tipo forward indirecto uno atiende la service vlan 101 y el otro tiende la service vlan 102 o vlan 102 y la vlan de management de ap es la cien ya que es la del servicio cap wap dentro de estos ssid ahí también está indicado a la seguridad que va a tener cada ssid con la clave ok los ap están acá ahí están y con suma cadres cierto nombre que uno le da y están en estatus normal que es porque están registrados en creación de ssid creación de access point creación de grupo básicamente son las labores normales que uno tiene que realizar con el gestor gráfico después obviamente está toda esta parte de los switches que eso ya lo hacemos directamente en los switches y en este caso la salvedad que había en este laboratorio que es esto de que los access points se conectan vía dobles en las dobles enlaces hacia sus switches de acceso o sea básicamente un eth trunk porque en guaguay se llama un eth trunk o un link application ¿cierto? básicamente eso se puede hacer también por la parte gráfica pero es bastante engorroso y la verdad es que ni siquiera está bien documentado en la parte de huawei ya entonces lo que se necesita hacer para crear estos estos lag porque estos lag no se configuran en los ap sino que el ap cuando se registra en el controlador el descarga toda la configuración que necesita incluida la configuración de esos lag entonces en rigor lo que hay que hacer es configurar estos lag por el lado del por el lado del switch de acceso que eso ya está ¿cierto? eso está que son básicamente un eth trunk ustedes van a ver acá lo cierto que tenemos una interface eth trunk que es de tipo trunk donde está pasando una vlan 100 101 y 102 la 100 es la la nativa se puede decir del trunk que es la que se usa para el tema del del management de ap y la 101 y 102 esas sí están taggeadas y son las vlan de los de los servicios los service vlan o sea las vlan de la ssid en el fondo ya el port isolate enable group 1 es para cuando tenemos muchas vlan cuando estamos en modo directo y por ende por esa puerta pasan varias vlan porque las vlan van 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 desnudas digamos no es un un túnel entonces ¿qué pasa? que pueden haber otras puertas del switch en esas mismas vlan por ende muchas broadcasts que se genera en esas otras puertas que son de esa misma vlan van a ir a dar también a la parte inalámbrica por ende van a llenar la parte inalámbrica el espacio radioeléctrico digamos la parte del canal de radiofrecuencia se puede ver saturado de broadcasts producto de que son de esa vlan entonces en el fondo el port isolate es para que vlan o sea broadcasts de esa misma vlan que se generan en otras puertas del switch no sean propagadas hacia esta puerta o sea en el fondo son como de alguna forma esas es como para aislar un poco las broadcasts de la parte inalámbrica ok entonces y después no es cierto las interfaces físicas ahí no es cierto están asociadas a este ETH trunk 1 entonces por el lado del switch está armado este ETH trunk pero por el lado del controlador no es cierto es donde se tiene que hacer lo que va a ver el access point y básicamente eso lo hacen en la parte de WLAN cierto si ustedes hacen un display this bueno acá está todos los SSID profiles los BAP profiles eso está creado todo con el gestor gráfico pero la parte del wire port profile lo hacemos a mano mejor porque por la parte gráfica es un poco enredado entonces básicamente acá uno crea un wire port profile o sea puerto cableado o perfil del puerto cableado esto es pensando en lo que hay en el access point esto se configura en el access control pero no son puertas del access control esto es del access point entonces creamos un wire port profile le dimos simplemente un nombre y a ese wire port profile asociamos una interfaz ETH trunk 0 esa interfaz ETH trunk va a ser en fondo la que va a ir en el access point digamos agrupando las interfaces físicas después se crea un segundo profile le pusimos perfil wire port 2 en donde básicamente se le dice mira el modo es root es en el sentido de que a ver root en el sentido de que en el fondo este es un access point un access point que está solo digamos el access point está solo conectado al switch no hay un sistema WDS o wireless distribution system que en el fondo hay un hay un access point que cuelga de otro access point y otro access point que es una cadena digamos no, en este caso es un solo access point y aquí le decimos que tienen que ir taggeadas las VLAN 101 y 102 y no taggeadas las 100 en el fondo como que con este segundo perfil asociamos las VLAN que tienen que ir con tag y sin tag y después cuando tenemos eso nos vamos al grupo que este grupo lo creamos ¿no es cierto? lo creamos por el gestor gráfico y le decimos mira este perfil que era el ETH trunk 0 que era el perfil wire port asócialo a la giga 0 y a la giga 1 esas gigas son del access point entonces el access point le estamos diciendo a esas dos puertas asociale el perfil wire port o sea en el fondo asociale el ETH trunk 0 o sea ahora esas puertas son parte de un ETH trunk 0 y por medio de este otro comando le asociamos a ese ETH trunk 0 le asociamos estas configuraciones que están en este segundo perfil que son que es el root y que VLAN tienen que ir taggeada y que VLAN no tiene que ir taggeada acá ¿te fijas? esto es diferente a la forma como se hacía hasta hace un tiempo atrás de hecho en el otro video que nosotros tenemos cuando esto lo hicimos a puro comando sin gestor gráfico se hacía ligeramente diferente ya había que crear una interfaz de ETH trunk 0 en el access controller digamos aunque el access controller no tuviera ninguna ETH trunk pero se había que crearlo igual y después uno con eso lo asignaba a un wire port profile y el wire port profile se asignaba a los AP bueno en este caso cambia un poco ahora ya no se tiene que hacer ese crear esa interfaz de ETH trunk sino que se le llama nomás acá se le llama y después acá en este wire port profile 2 es donde uno le asigna las VLAN que tiene que pasar y las que no tiene que pasar o que tiene que taggear y no que no ok con eso entonces uno cuando cuando se van ustedes a los access point a los access point básicamente ustedes hacen un display interface brief van a ver que el access point tiene tiene un ETH trunk 0 al que pertenecen dos puertas fíjense que aquí las puertas son la Giga 000 y Giga 001 y en el port profile en el profile que vimos en el controlador hablábamos de la Giga 0 y Giga 1 bueno da lo mismo y no importa igual funciona se refiere a las dos a las dos puertas nomás que tiene el AP ya en el fondo a eso se está refiriendo y por otro lado en el AP si ustedes hacen un display port VLAN va a decir que es bueno es un híbrido este ETH trunk y dice en el fondo las VLAN que que están pasando por ahí ya de las 2 a las 99 también 101 hasta la 4094 pero si ustedes se van a display current configuration y buscan el interface ETH trunk 0 ahí está mira fíjense taggeada de las 2 a las 99 y la 101 a la 4094 o sea en el fondo tienes que taggear todo pero lo que va no taggeado es la VLAN 100 eso viene de la configuración que hicimos en el access controller donde dijimos que la VLAN 100 no tenía que ser taggeada pero tenía que taggear lo demás que era la 101 y 102 bueno él asume que en rigor tiene que taggear todo lo demás todas las VLAN quedó así ahora en rigor no es que puedan pasar cualquier VLAN porque por el lado del switch igual están restringidas las VLAN 100 101 y 102 nomás que son las que tienen que pasar por el por este ambiente nada más entonces no es que todas se vayan a poder pasar digamos pero de esa forma es como se configura no es cierto en el wire port profile esa parte de los cuáles son las en el fondo cómo le asociamos cómo creamos en el wire port profile las configuraciones que tienen que ir aplicadas a la eth estamos acá en el access control access controller las configuraciones que van acá al eth trunk del access point ok y eso fue básicamente lo único que tuvimos que hacer vía comando porque la parte gráfica es bastante engorroso y no se entiende muy bien entonces preferimos hacerlo de la forma clásica pero todo lo demás la creación de las la creación no cierto de las SSID los access points eso se hizo vía a la parte gráfica entonces básicamente con eso tenemos no cierto el nuestros clientes que se conectan a la WLAN corporativa una WLAN de invitados están en la parte de 2,4 GHz y en la parte de 5 también ven las dos las dos redes ya en todas esas cosas también se asignan no cierto en el básicamente se asignan un poco automáticas dentro del controlador en el fondo decirle qué servicio SSID se conectan a qué bandas de frecuencia o se van a publicar en qué bandas de frecuencia en rigor todos los cuando ustedes crean los SSID ahí lo definen básicamente ya porque cuando se crean los SSID estos service set aquí estamos ven un poco es porque seguramente estamos mucho rato sin visualizar nada acá vamos a entrar de nuevo HTTPS cierto HTTPS y si WLAN CONTROLLER ADMIN ADMIN 123 es la clave que nosotros le cambiamos entonces acá en configuration no no fast fast config ap y aquí nos van a salir los SSID ahí está de la vida incorporativa y aquí está que cada una de ellas se emite por la radio 0, 1 y 2 que en el fondo es la banda de 2,4 y 5 GHz 5 GHz baja y 5 GHz alta lo mismo acá uno cuando crea los SSID le dicen que radio frequency digamos va a ser emanado emitido ese SSID entonces básicamente acá en el en el laboratorio tenemos eso tenemos las estaciones conectadas esta se conectó a la red de invitados y simplemente probamos conectividad hacia unas IPs que tenemos lo cierto acá arribita esas IPs y obviamente todo ese tráfico como estamos en parte en el modo directo va directo o sea eso va como VLAN ciento de invitados no cierto aquí está la SSID 1 va como VLAN 102 en realidad porque es la acá está el Service Set 2 VLAN 102 y eso llega hasta el Switch Core y de ahí sale hacia otras partes de la red no están llegando al controlador al controlador solo llega la VLAN 100 ahí termina que es la parte de la interfaz de management de AP ya las Service VLAN no tienen para qué llegar acá llegan simplemente al core y ahí salen hacia otras partes de la red en este otro caso tenemos una estación que está conectada a la de invitados vamos a conectarnos a la corporativa clave red 1 que es la password del corporativo ahí conectó no cierto y entonces también tenemos la conectividad hacia arriba ok eso es básicamente lo que se denomina el modo directo y en este caso simplemente tuvimos que agregar ese tema del wire port profile que es cuando los access points tienen doble puertas cierto y queremos que trabajen en modo de tipo link aggregation group modo lag básicamente lo que Huawei llama un ETH trunk y básicamente la gran mayoría de las configuraciones las podemos realizar con el wireless LAN controller ya aunque hay algunas por ahí que no es muy fácil de hacer porque recuerden que este esta imagen del wireless LAN controller básicamente como está simplificada y tiene algunas cosas diferentes que un que un AP o que un controller digamos normal o físico digamos o legal se podría decir de producción entonces este tiene algunas cosas un poquito más simplificadas y pero sirve bastante bien como una muy buena aproximación y algunas cosas que pueden ser un poquito más engorrosas hay que hacerlas sí o sí por comando de hecho en la misma documentación oficial de Huawei que está acá para hacer el tema del wire port profile el mismo Huawei te lo pide hacer aparece por comando porque en la parte del del tenemos el click configuration ahí aparece y en la parte del web configuration no aparece como hacer el wire port profile ni siquiera sale en las guías de la parte web sino que sale exclusivamente en las guías de la parte click ya entonces ahí así se tiene que hacer mejor esa ese feature bueno eso es lo que les quería comentar en esta oportunidad ya ya ya